¡Oh! ¡Sachorita Bolívar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo se mueve Cholita Bolívar! Esta mi Cholita, esta mujerita, desde la cabeza hasta los pies No es su pollita, no es el sombrerito, es la unción de Cristo que es poder Sus nombres polipianistas, son bellitos, son milagros, predica de Cristo con poder Sus nombres polipianistas, son bellitos, son milagros, predica de Cristo con poder Sus nombres polipianistas, son milagros, predica de Cristo con poder Sus nombres polipianistas, son milagros, predica de Cristo con poder Sus nombres polipianistas, son milagros, predica de Cristo con poder Tu nombre es Bolivianita, son bellitos o milagros, predica de Cristo con poder Tu nombre es Bolivianita, son bellitos o milagros, predica de Cristo con poder Tu nombre es Bolivianita, son bellitos, predica de Cristo con poder Desde mi Bolivian a las naciones